¿Puedo mimir? A tu servicio. ¿Puedo mimir? Vale. ¡A tu servicio! ¿Puedo mimir? ¿Puedo mimir? ¿Puedo mimir? ¿Puedo mimir? En la silla. No hay una silla. ¡Puedo mimir! ¡Puedo mimir! ¡Suscríbete y activa el próximo video! ¡Ken! ¡Gracias! 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 Dime que necesitas Me encanta comerciar con clientes No, de hecho, espérate Cambio de planes No, de hecho, espérate 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 Ahí 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 ¿Qué ha salido? ¿No puedo dormir en alguna cama aleatoria? Si se puede. ¿Dónde coño se duerme aquí adentro, tío? ¿No hay muerte? ¿Se asomía tu vida? Dile a tu jefe que tiene una mierda de vos. ¿Qué ha salido? 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 No hay nada. No hay nada. Eso es que a mí me sonaba haber visto. Que se podía dormir. No hay nada. No hay nada. Es una buena forma de resumirlo. Siempre ha envidiado la habilidad de Jack para lograr que los hombres hagan lo que les diga. ¡Mierda! Un buen día clausurarán carnacoro. Te lo digo yo. ¿Cómo vive? ¿Cómo tú? Acá. ¿Qué pasa? 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 Pues claro que tomará el mando. Bueno, pues en lo que tal voy a mear. Tardo poco. ¿Qué pasa? 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 Gracias. Gracias. Buu. Ay, ay, ay. Vale. O sea, la gente aquí es donde duerme. Tenemos que empezar a racionar el agua. Deberíamos haberlo hecho hace semanas. Todo despejado por aquí. ¿Serás imbécil? ¿Qué narices haces fuera de noche? Vuelve a entrar en la terminal. ¡Rápido! No, 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 no. No, 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 no. Uy, uy, espérate, espérate. ¿Hay algún punto? De la torre. No. Estaría gracioso, tío. No. Sí, viajete. ¿Y lo que está pasando entre los renegados y los pacificadores? Tiene pinta de tablas. Buenas. Te doy la bienvenida al centro de mando de los pacificadores en Vieja Vinedor. No, no. Pedirino. Hemos detectado la presencia de especiales en el barrio. Mantén los ojos bien abiertos. Esta es la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!